En este video presentaremos un breve recorrido por conceptos claves en el análisis literario al servicio de la interpretación y valoración estética de la lectura. ¿Recuerdas haber trabajado el concepto de narrador como la voz ficticia creada por el autor de una obra literaria para contar una historia? También habrás estudiado la manera en la que es transmitida la información dicha por otros en una obra literaria, a saber, los estilos narrativos. Directo, cuando el narrador cede la palabra a los personajes. Indirecto, cuando el narrador nos cuenta lo expresado por los personajes. E indirecto, libre, cuando se fusionan ambos estilos anteriores. Por otra parte, sabemos que los personajes, sin duda, serán siempre quienes nos permitan comprender las secuencias narrativas. Y por qué no, identificarnos en muchos casos con ellos mismos. Nos los han presentado como estructuras ficticias que representan individuos, colectivos u otras figuras. Los hay estáticos, dinámicos, planos o redondos, principales o secundarios, atendiendo a las variadas clasificaciones que has estudiado. Pues bien, te cuento que todos estos conceptos te fueron presentados progresivamente para que pudieras llegar a la interpretación literaria, a encaminarte en esta habilidad de comprensión. Es probable que consideres la interpretación de un poema o de un cuento como algo subjetivo, pues podríamos llegar a distintas conclusiones luego de enfrentar estos textos. Sin embargo, existe una intención del autor, y a través del análisis de cada pista que la obra nos proporciona, podemos alcanzar la comprensión que más se aproxime a lo que se ha querido comunicar. La bella durmiente cierra los ojos, pero no duerme, está esperando al príncipe, y cuando lo oye acercarse, simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe, sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Ahora es cuando podemos darle sentido y utilidad a todo lo que has aprendido durante los distintos niveles de formación. Narrador del microcuento Tercera persona omnisciente ¿Cómo lo sabemos? En este caso, el uso de la tercera persona gramatical, ella, nos ayuda a determinarlo. Estilo narrativo Indirecto La información nos la entrega el narrador, sin cederle la palabra a los personajes. Es él quien nos cuenta sobre ellos. Pero, ¿qué significa eso? ¿Por qué el autor empleó ese tipo de narrador? ¿Qué puede significar que esta voz ficticia esté fuera de la historia? ¿Qué puedo entender como lector del uso de este recurso? Es probable que esta voz esté representando incluso a un colectivo, a una sociedad completa, por ejemplo. Con ello, nos permite reflexionar frente a la figura femenina y a las concepciones que por años se tuvieron sobre el rol de la mujer en la sociedad. Esta princesa no está dormida. Simula un sueño. De alguna manera, podríamos decir que se anticipa a los objetivos del príncipe, y más aún, sobre lo que él quiere. ¿Por qué no le cede la palabra a los personajes? Si los personajes contaran ellos mismos lo que sucede en esta historia, no quedaría espacio para que pudiéramos identificarnos con el sentido completo de la lectura. Ahora, entenderíamos la situación como un problema de dos personajes y no como un problema social. Sin duda, lo anterior se vincula con el efecto estético. ¿Qué impresiones emotivas generó en ustedes la lectura? ¿Por qué? ¿Recordaron algún texto similar? Si es así, ¿tiene el mismo sentido que el que acabamos de leer? Efectivamente, la respuesta es negativa. El cuento clásico infantil presenta a la mujer sin poder de decisión. La plantea feliz, pero ajena a su voluntad, aceptando lo que la vida le presente y no formándose la propia. En el texto de Marco de Nevi, encontramos una mujer astuta y perspicaz que tiene los ojos bien abiertos, pues todo lo que la ha llevado a encontrarse donde está, lo ha decidido ella. El narrador emplea pistas gramaticales como el conector adversativo, pero, para enfatizar que ella no está dormida, ha decidido reivindicar la figura de la mujer, anticipándose a los intereses del príncipe. Sin duda, la finalidad estética de la obra literaria implica un gran desafío que busca llegar al lector a través del especial uso del lenguaje. Lo importante de todo este trabajo será lograr transferir lo aprendido a tus propias creaciones, las que no tendrán límites a la hora de plantear tus emociones, pensamientos y convicciones, pues sabrás que tenemos distintas maneras de comunicar al mundo quiénes somos, cómo nos sentimos y lo que queremos aportar desde nuestro escenario personal. Y la literatura, la creación literaria, puede ser un gran camino. No olvides que conocer los conceptos de narrador, estilo narrativo y personajes te permitirán acceder a la interpretación literaria y la valoración estética que logres realizar de la obra literaria pueden ser tus herramientas para comunicar al mundo quién eres y por qué estás aquí.